Un saludo hermanos y amigos, les habla el Pastor Gamaliel. Esta fue la primera reunión de varones, invitamos a todos los que no pudieron estar. La enseñanza está muy recortada, obviamente, muchas experiencias personales y de los varones que hablamos en confianza para ilustrar la problemática sexual, masturbación, pornografía y cuanta cosa. Está recortado, ¿no? Bueno, esta es solamente una muestra de la enseñanza y más adelante haremos alguna grabación muy cuidadosamente, tocando explícitamente los temas. Bueno, disfruten esta primera reunión de varones de la iglesia, Casa de Paz en Mexicali, Baja California, México. Pues me da mucho gusto, hermanos, mirar la respuesta de los varones para reunirnos. Quiero presentarles al líder de varones, es Alonso. Aquí está. Siéntese, llenen estas sillas, hermano, no tengan miedo. No se trata de que estén acá los ministros o algo, no, no. Te mando una hoja, una hoja. Una hojita. Vamos a estar haciendo reuniones periódicas de varones para tocar temas que nos conciernen a nosotros, nada más. Es decir, poder hablar libremente de los problemas que nos atañen como hombres, ¿no? Pero también quiero aprovechar para ensayar nuestros cantos, porque luego en el culto, pues ahí ensayamos. Y aquí vamos a ensayar estos dos que les di. Empezamos. Canta hoy, hoy que mañana acabé, ya no podrás. Cuando la nieve del tiempo, tu cabeza cubrirá. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegarán. Cantando, si aquí canta la fe, cantando, se disipa el temor. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque el tiempo aquí terminará. Y aún la muerte de los hombres buscarán con fredesí. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegarán. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegarán. Canta hoy, cuando el cielo aún te pueda oír, y la amargura te impide, en el cielo tu canción. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegarán. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegarán. Y aún la muerte de los hombres buscarán con fredesí. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegarán. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegarán. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegarán. Canta hoy, cuantos motivos y fuerzas aún hay, porque los días saciados ya muy pronto llegan. La muerte de los hombres saciados ya muy pronto llegarán. Debía y no podía soportar Ahora canto por fe Libre soy, si yo sé Que es Jesús que me dio la libertad No, 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 no me deja caerme en los brazos de Él Pues me ama y me quiere En verdad No, 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 no me deja caerme en los brazos de Él Pues me ama y me quiere En verdad Aunque para ti, amigo mío Parezca no haber un vistumbral Cristo vivo y murió Por nosotros el Dios Y canta como yo Que es Jesús que me dio la libertad Ahora canto por fe Libre soy, si yo sé Que es Jesús que me dio la libertad No, 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 no me deja caerme en los brazos de Él Pues me ama y me quiere En verdad No, 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 no me deja caerme en los brazos de Él Pues me ama y me quiere En verdad En verdad Cuál es el plan que tienes durante todo el año Para estos eventos Amén, hermano Ahí dice, hermano Platicando con el pastor Este año Tenemos algunas Actividades locales Más bien De varones Bueno, vamos a entrar al tema Al tema más Al problema más común que tenemos los hombres Vamos a abrir la vida en el libro de Éxodo Bienvenidos todos los amigos Éxodo 20 A ver, vamos Vamos a la escritura, hermanos Éxodo 20 Vamos a hablar del área sexual De la pornografía, de la masturbación De las violaciones, de los manoseos De todos los problemas que hemos cargado durante toda la vida Y que nos atañen como hombres, como padres de familia, como hijos Hay muchas cosas que no les hemos contado a nadie Y que no pensamos contárselas a nadie Y que nos han sucedido Pero ahora como padres Tenemos que tener el cuidado de que no le vaya a pasar lo mismo a nuestros hijos ¿Verdad? Éxodo 20 Aquí está la base Para abrir el tema Éxodo 20 Vamos a leer En el verso 14 Dice la Biblia Como parte de los 10 mandamientos No cometerás adulterio ¿Pueden decirlo conmigo, hermanos? No cometerás adulterio Fíjense que es uno de los mandamientos Del decálogo O sea, de los 10 principales Está explícito ahí No cometerás adulterio La palabra adulterio Para que se entienda de una vez Es manchar una relación Es decir Cuando usted compra un Un litro de leche O un galón de leche Se asegura de que Traiga el sello Porque si no Puede ser que alguien lo destapó Y adulteró el contenido Es decir Le echó agua O le echó algo ¿No? Adulterar es Cuando está la relación Hombre y mujer Una relación cerrada Donde no entra nadie más Adulterar es Que Otro más Se meta en la relación Sea por el lado de la mujer O por el lado del hombre Pero es El adulterio Es como manchar Es como Perturbar Añadirle materia extraña Aquella relación El mandamiento Entonces Se entiende No Cometerás adulterio Ahora Otro mandamiento Gracias Otro mandamiento Ahí enseguidita Dice Antes dijo En el 13 No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No hablarás Contra tu prójimo Falso testimonio Y mira el verso 17 No codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás La mujer de tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo Cuando dice Su buey Es la yunta ¿No? Sería No codices El tractor De tu prójimo Ahora en tiempos modernos Cuando dice Su asno Es El medio Donde se transportaba Podemos decir ahora No codices Su automóvil Es lo mismo La casa El asno El asno El buey Es lo que tiene tu prójimo No lo codices Pero aquí Lo más terrible Es No codiciarán La mujer De tu prójimo Son dos mandamientos No adulterarás No adulterarás Y luego No codiciarás La mujer De tu prójimo Quisiera preguntarles ¿Cuál de los dos Mandamientos Se viola primero? Cuando codicias Cuando codicias La mujer ¿Por qué? Porque después de eso Ya viene El adulterio Correcto Primero El primer mandamiento Que se infringe Antes del adulterio Es Codiciar a la mujer Más adelantito Jesucristo Jesucristo junta Junta los dos Ahí está en Mateo Mateo 5 A ver vamos allá Mateo 5 Acá en la ley Están separados Y Jesucristo dice así Mateo 5 5 28 Bueno el de 27 Oísteis que fue dicho No adulterarás Yo os digo Que cualquiera que mira A una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Fíjese bien No dice ahí Cualquiera que mira A una mujer Porque Para no violar Esa situación Que Sacarnos los ojos ¿No? Mirar a la mujer La tienes que ver Porque no puedes Taparte los ojos No puedes andar así Este Ay no voy a voltear Para allá O así No pero aquí está hablando De la condición interna El que mira a una mujer ¿Para qué? Codiciar ¿Y cómo se entiende El mandamiento hermano? ¿Cómo se codicia una mujer? Mirándola de más Mirándola de más Sí Mirándola Mirándola con la sidia Porque tú puedes ver una mujer Y hay mujeres muy bonitas Y hay otras que no tanto Pero tienes que tratar con todas ¿No? Buenos días Hasta ahí Hasta ahí Si la mujer te impacta A ver quiero que levantes la mano aquí ¿A quién le impacta A una mujer bonita? No Pero una ocasión Me tocó escuchar a alguien Que dijo Bueno es que la segunda mirada Es la que mata O sea Volteas Miras a una mujer Y puedes decir Ah que bonitos ojos Pero ya cuando vuelves a voltear Pues ya es porque ya volteas A verla con deseos Ya te gustó Oye Hasta te puede gustar Pero decir No, no Pues no es mía ¿Verdad? Tienes que tener una Un límite Un límite Una disciplina en tu vida Porque aquí hay dos cosas hermanos Fíjense bien Cómo obra Cómo obra el mandamiento Si nosotros No tuviéramos atracción sexual No seríamos humanos Porque cualquier ser vivo Tiene deseo sexual El deseo sexual Forma parte de la estructura De todo ser vivo De las plantas No sabemos Aunque también se dice En la ciencia se dice Dice que Hay macho y hembra Y el polen y todo el asunto Pero no sabemos del deseo Porque no Las plantas no se expresan Pero tanto los animales Como los hombres Sienten deseo Y sienten celo Los perros Cuando andan en celo Se pelean Por dominar ¿Verdad? El león Todos tienen una Todos tienen una guerra sexual Todos tienen una La fuerza sexual Y es el primer punto Que quiero transmitirles La fuerza sexual Que tenemos Viene de Dios No vayan a creer Que viene del diablo La fuerza sexual Que tenemos La fuerza Fíjese bien En el cuerpo Y en la mente Esa fuerza Viene de Dios Dios la puso En el hombre Se los compruebo Esto para que no vaya a salir Algún religioso Que diga No pues es que Dios nos pone Tantas prohibiciones Y no nos deja Disfrutar Del sexo No, la Biblia No plantea eso La Biblia dice Dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá Con su mujer Y serán dos En una carne Vamos a leerlo Acá en Está en Génesis Capítulo Dos Dos Veintiuno Y Jehová Dios Hizo caer sueños Sobre Adán Y se quedó dormido Entonces tomó Una de sus costillas Y cerró la carne En su lugar Y de la costilla Que Jehová Dios Tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Y dijo Adán Esto es ahora Hueso de mis huesos Carne de mi carne Esta será llamada Varona Porque del varón Fue tomada Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se allegará A su mujer Y serán Una sola carne Y estaban ambos Desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Esta palabra De serán una sola carne Está hablando Del acto sexual De manera explícita En la Biblia La expresión Conoció A su mujer O cuando dice Una Una virgen Dice A la que varón No había conocido Quiere decir No había tenido Relación sexual Con ella Con ella ¿No? Entonces Hermano Hermano Quiere una pregunta O un comentario ¿Es el mismo término Por ejemplo Cuando llegaron los ángeles A la casa de los Que dice que los sodomitas Querían conocer Querían conocer Sí Querían violarlos Los homosexuales Querían violar A los ángeles ¿No? Exactamente El punto número uno Es este Tienes que aprender Hermano Tú y yo Tenemos que aprender Y esto es Por eso invité A los muchachos jóvenes Aquí hay A ver los jóvenes Levanten la mano Tenemos tres Cuatro Y Silvino No es joven Pues levante la mano Mejor Todavía no se casó No, no Usted ya está casado Y recontra casado Estoy hablando De los jóvenes Porque no tienen esposa Pues Sí Amén Nosotros ya tenemos esposa Y hemos batallado Con muchas cosas Pero tenemos esposa Oiga Ellos no tienen Ellos Ellos Tienen una Una batalla En su vida Que también yo la tuve En mi tiempo Así es Entonces el primer punto Es este Usted y yo Como hombre Tenemos que aceptar El hecho De que somos seres Sexuales Y no debemos Avergonzarnos De eso Porque eso Es lo que usa Satanás En la mente De los jóvenes Porque son Ignorantes De la vida Los jóvenes No saben Nada Hasta que se casen Se van a dar cuenta Que lo que miraban En la pornografía El 80% Son puras mentiras Y fingimientos Este mundo El mundo sexual Que se nos presenta Es engañoso Pero fíjense bien Por no afrontar El hecho De que somos seres Sexuales Y aceptarlo Y no solo Aceptarlo Hasta decir Gracias Señor Porque imagínese usted Que Que no tuviéramos deseo Pero Como tenemos deseo Por eso Por eso yo me casé Porque tenía deseo No solo sexual Sino también Emocional De una De una mujer Cada quien Tiene sus vivencias Pero lo que yo Le estoy tratando De decir Es que La vida sexual El diablo Agarra todo aquello Para que te sientas mal Cuando es parte De tu vida Es parte De tu funcionamiento El Señor No está Prohibiendo El acto sexual Ni tampoco El goce sexual Está prohibiendo El adulterio Está prohibiendo La fornicación Está prohibiendo Que vivas En un estado mental Y ese es el gran problema Que tenemos Los hombres adultos Que a pesar Que tenemos esposa Viene el enemigo Y tu misma ignorancia Te dejas llevar Por esa vida De codicia Por esa vida De que no puedes ver Con limpieza A una mujer bonita Porque como estás Enfermo de tu mente No has logrado Controlar Esa 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 fuerza Que Que es buena Pero que te ha ganado Te ha rebasado ¿A cuántos Alguna vez Los ha rebasado Su deseo? A todos A todos A todos A todos A todos Por eso dice La Biblia Está escrito En la ley No adulterarás Ya ese es un acto Ya final Pero después dice No codiciarás La mujer De tu prójimo Dice Mi hermano Silvino Que lo primero Es la codicia Es cierto Entonces nosotros Vamos a hablar En estos días Cómo vencer Ese estado De codicia Que ahora Hermanos Con el advenimiento Del internet Allá en mi tiempo Eran las famosas Revistas Entonces hermanos Hasta el día de hoy Yo sigo Aprendí Que no puedo escapar De mi propia Necesidad sexual Lo único Que puedo hacer Es controlarla Controlarla Para bien Y ser liberado De vergüenzas Y de ataduras Que el diablo Me pone Por ese lado No se si alguna pregunta Hasta aquí Estoy hablando De la realidad Sexual Del ser humano Y de los caminos Equivocados Que puede llegar A tener Un hombre Algún comentario Alguna pregunta Ahora bien Cuando llegó el internet Se puso peor la cosa Porque lo que eran Revistas Que no se movían Ni se oía nada Pues ahora Con el internet Pero fíjese Esas imágenes Entonces Cuando aquí dice El mandamiento No codiciarás La mujer De tu prójimo Es un mandamiento Que te está Llevando a la sanidad Te está Previniendo Porque mira Aquí está Mi prójimo Él tiene Una esposa Yo tengo La mía Si yo empiezo A codiciarla De él Yo me voy A enfermar En la mente Contra ella Y contra él Porque lo estoy Agraviando Ahora que si doy El siguiente paso Y le falto El respeto A su esposa Que va a hacer Él Hasta me puede Golpear Y con razón Entonces Estás atentando Contra la La estabilidad De la raza Humana Cuando codicias La mujer De tu prójimo A uno Se le hace fácil Codiciar La mujer De otro Se le hace fácil Pero no mira El daño ¿Sabes cuándo Lo vas a ver? Cuando te codicien A la tuya Ya cuando te codice Otro A la tuya Y que le falte El respeto O que le O O sencillamente Que tú te des cuenta Que Estás mirando A tu esposa Con lascivia Entonces ahí Vas a decir ¿Qué traes? ¿Qué bronca traes? Pues es lo mismo Pero tú Cuando codicias De forma egoísta No No estás pensando En el daño Que le vas a hacer A la otra persona Los mandamientos Son para vida Los mandamientos Son para Para Que avancemos Y ahí empieza El problema Entonces La palabra Codicia ¿Por dónde Entra La codicia A nuestra vida? Por los ojos Se aplica A los ojos El que mira A una mujer Para codiciarla Entonces Dice Que ya adulteró Con ella En su corazón Esto quiere decir Que empieza La fantasía En la mente Usted puede ver Una muchacha Y dice usted Ah Está bonita Hasta ahí Soy una persona sana Hasta ahí Pero cuando usted La codicia Se va a su casa Está pensando ¿Qué caso Tiene que el hombre Se autodestruya Violando los mandamientos De Dios? Lo primero Que le viene Es la vergüenza Porque sabe Que está haciendo mal Entonces ¿Cómo nos vamos A defender De esto hermanos? Si hay algo Dañino Para un hombre Es mirar un video De pornografía Porque ya El video Fíjese bien No codiciarás La mujer ¿De cuántas mujeres Se está hablando? Sí Pero de una No codiciarás La mujer De tu prójimo Es un principio De decir No 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 hagas esto O sea Está hablando De todas Pero te está hablando De una ¿Por qué? Porque se trataba Pues en aquel No había video No había nada Se trataba de llegar Y viajaban De un rancho A otro En una mula Y ¿Cómo has estado? No Pues dame de comer Y empezaba a mirar A la mujer Y a la mujer Y a la mujer Y Jehová Fíjese Dios dijo Ey No hagas esto No hagas esto Ahorita el internet Es una desgracia Porque en una noche Que te quedes solo Y te portes Mal Que dice usted Aquí estoy solo No está nadie Aquí Pues voy a prender El internet Puedes codiciar 30, 40 Depende de los videos Que te quemes Que basura ¿No hermano? Que Que O sea ¿Cómo ¿Cómo se multiplica? La violación Del mandamiento A través de un video La vergüenza Pero ahora hablando Del internet Entra uno ahí Y se pierde En una En un basurero Punto número uno En primer lugar No terminas De ver No se termina Si tú agarras ese camino No hay fin No hay fin Es un abismo De De maldad Si son Los videos De pornografía Son los Hay miles Millones de videos Es lo que más hay En el internet Si es una palabra Que los ojos Nunca se llenan de ver No nada más De codiciar las cosas De la tienda Sino De la perversión El problema hermano Es que En las revistas Había como hasta un límite De perversidad En internet No hay hermano Y el hombre La mente Busca más Y más Cosas perversas Y se va Ensuciando Y se va sintiendo Peor Y lo peor De todo Que no se llena Y otro Y otro Y otro Muchos hasta se vomitan Pero al otro día Otra vez Porque ya se les hizo Un vicio Entonces aquí Yo les estoy hablando No para acusarlos Para prevenir Para que si lo están haciendo Puedan salirse de eso Sí hermano Esto es Es algo como Muy muy fuera de lugar ¿No? Sí Es una Lo que debía ser bonito Lo que debía ser exitoso Para uno El sexo Porque esa es la otra parte Que vamos a tocar En la siguiente vez Que nos reunamos Primero estoy hablando De la problemática De los abismos De los excesos Codiciar a una mujer Y codiciar a mil Ahí en los videos Te estás Haz de cuenta Como que te estás Metiendo una Una hipodérmica De droga De No sé Si te estás Te estás Envenenando Si no lo has visto así Visualízalo Porque ya en el video Se oyen los ruidos Ya no solamente Es la vista Y lo peor de todo Que luego vas con tu esposa Una dama Una dama Limpia Sana Que si quiere darte Sexo Pero como tu Ya estás tan enfermo Pues la ofendes Porque quieres que se comporte Como la Que le pagaron Y luego dices Esta mujer no me sirve No El engañado eres tu El engañado eres tu Que no Que no has sabido Disfrutar El área La vida sexual Como debe ser Y por eso Son estas pláticas Que queremos impartir Pero partiendo Del mandamiento básico ¿No? No adulterarás No codiciarás Ahí les va Miren Pero antes de seguir Vamos a cooperar Para la pizza Para que cuando llegue Miren Gracias por ver el video.